Buenas tardes amigos, soy Lure, aquí les comparto el video de unas transacciones para Walgreens. Estas ofertas van a comenzar mayo 24 y terminan mayo 30. Van a estar en oferta las gomas de mascar Orbit, es el paquete de 14 a 18 piezas. El precio va a ser de 69 centavos cada uno. Para que les den estas gomas de mascar a 69 centavos, necesitan de recortar un cupón que va a venir en la propaganda de Walgreens. También vamos a usar un cupón de 50 centavos en dos. Este cupón lo encuentran en el Red Plum 3-1. Vamos a comprar dos paquetes de gomas de mascar. 69 centavos por dos es igual a 1.38. Menos 50 centavos del cupón manufacturero es igual a 88 centavos. 88 centavos entre dos es igual a 44 centavos cada una. El cupón que usarían para esta compra es este. La siguiente oferta es la de las pastillitas Altoid. Es el paquete de 1.76 onzas. El precio es de 99 centavos cada uno. Aquí vamos a comprar dos. Vamos a usar un cupón que también va a venir en la propaganda. Vamos a usar dos cupones de 50 centavos en uno. Este cupón lo encuentran en el Red Plum 5-3. 99 centavos por dos es igual a 1.98. Menos 1 dólar de los cupones manufactureros es igual a 98 centavos. 98 centavos entre dos es igual a 49 centavos cada uno. Y el cupón que usarían para esta compra es este. La siguiente oferta es la del Stutter Kit del Glade. El precio es de 4.99. Aquí le regresan un dólar en un registre Rewards. Vamos a usar un cupón de 3 dólares en uno. Este cupón lo encuentran en el Smart Source 5-3. 4.99 menos 3 dólares del cupón manufacturero es igual a 1.99. Menos 1 dólar del registre Rewards que les van a dar es igual a 99 centavos cada uno. La siguiente oferta es la del enjuague bucal colgate. Es el pomo de 16.9 onzas. El precio es de 3.49. Aquí le regresan 2 dólares en un registre Rewards en la compra de uno. Vamos a usar un cupón de 1 dólar en uno. Este cupón lo encuentran en el Smart Source 5-3. 3.49 menos 1 dólar del cupón manufacturero es igual a 2.49. Menos 2 dólares del registre Rewards que les van a dar es igual a 49 centavos cada uno. Este es el cupón que usarían para esta compra. La siguiente oferta es la del detergente Purex. Es el pomo de 24 a 33 lavadas. El precio es de 1.99. Para este jabón no hay cupón pero es un buen precio. 1.99 perdón. La siguiente oferta es la del enjuague bucal Cress. Es el pomo de 16.9 onzas. El precio es de 3 por 10. Aquí le regresan 3 dólares en un registre Rewards en la compra de 3. Vamos a usar 3 cupones de 1 dólar en uno. Este cupón lo encuentran en el PNG 5-3. 10 menos 3 dólares de los cupones manufactureros es igual a 7. Menos 3 dólares de registre Rewards es igual a 4. 4 entre 3 es igual a 1.33 cada uno. Y el cupón es este. Y estas son las mejores ofertas que yo vi para Walgreens. Espero les gusten y tengan los cupones para realizar alguna de estas ofertas. Espero tengan un excelente fin de semana y mucha suerte en todas sus compras. Los invito a que se suscriban a mi canal. Adiós.